Ya tenemos en directo con nosotros en esta mañana de jueves a Nando G. Miguel, que es el guitarrista de un grupo de rock muy reconocido a nivel nacional, La Fuga. Hola, buenos días, Nando, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo vive el grupo La Fuga el concierto que van a realizar el próximo viernes, es decir, mañana en Nava de la Asunción? Sí, es un concierto que está dentro del marco de toda esta gira de verano que llevamos haciendo y muy contentos. La verdad que Nava de la Asunción es un sitio al que tenemos cariño porque hemos estado ya alguna vez y, bueno, pues la verdad que siempre que hemos estado nos han tratado genial y tengo ganas de volver y, bueno, de recordar viejos tiempos. Bueno, y Segovia entonces le guarda cariño. ¿Han estado alguna vez más en algún concierto en la provincia? Sí, 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 hemos estado muchas veces, tanto como en la ciudad de Segovia, como, de que digo, en bastantes pueblos y, bueno, pues siempre ha funcionado muy bien los conciertos, la gente es súper entregada y es un sitio que tenemos, pues bueno, mucho cariño y de toda la vida siempre ha funcionado muy bien y tenemos, por eso, como te digo, tenemos ganas ya de que llegue mañana para que sea el concierto. Llevan ya más de 500 conciertos a sus espaldas, son un grupo de Reynosa y nueve discos publicados hasta la fecha. ¿Cómo viven ya los conciertos? ¿Es la rutina o siguen teniendo los mismos nervios que al principio cuando salen al escenario? La rutina no, porque cada día es diferente y cada día pasan cosas diferentes. Bueno, siempre, yo siempre me he tomado esto como una operación para divertirme y para sacar un poco afuera de todo lo que tienes dentro, ¿no? La música, la guitarra, el rock and roll y siempre lo hemos intentado tomar en ese punto de vista. Nunca lo hemos visto como un trabajo al uso, por mucho que luego, bueno, pues tu actividad se desarrolle dentro de este entorno y nos valemos la vida con esto, pero yo creo que cuando empiezas a verlo de una manera ya tajantemente como un trabajo ya se pierde un poco la magia. Intentamos, te digo, pasarlo bien y disfrutar. Yo cada día que salimos al escenario lo tienes muy en serio y estás muy motivado, ¿no? Tampoco es que te paga nervioso hasta el punto de no tocar, pero sí que tienes esos nervios que son bonitos y que son, y que son, eso, pues no son nervios malos de que digas que no puedo desarrollarlo, ¿no? El concepto, pero son nervios bonitos de decir, joder, estoy con ganas de salir y con ganas de disfrutar y de tocar la guitarra. Como grupo, ¿cuál es la motivación a la hora de crear nuevas canciones? ¿Necesitan como otros artistas? ¿Tienen unos protocolos? ¿Tienen una zona específica donde disfrutan mucho creando? ¿Cómo lo hacen? Básicamente las canciones son una especie de diario de lo que te pasa en la gira, en tus días. Son canciones que hablan de vivencias propias y que son cosas que realmente pasan. Luego le damos un poco, pues eso, le damos la pincelada para que suene la fuga e intentamos, sobre todo intentamos que sean letras, canciones, que la gente se pueda sentir identificada con ellas. Cantamos a la rutina, al día a día, a los amores y desamores, noches, etcétera, pero cosas que yo creo que cualquiera que escuche una canción puede decir, eso me ha pasado a mí o me siento súper identificado con lo que se canta. Y luego, bueno, pues la forma de llevar al papel, un poco cuando tienes esa necesidad de plasmarlo, ¿no? Intentamos poco a poco ir, bueno, ir acumulando ideas en papeles y en grabaciones y después cuando llega la hora de ponerlo en conjunto en el local o en el estudio, pues ahí ya le damos la forma de canción como banda que somos. Luego, ¿el público? ¿Cómo le recibe en cada lugar, cada sitio? ¿Es diferente el recibimiento? Sí, la verdad que se nota, se nota bastante. Bueno, depende por lo general. Por ejemplo, se nota mucho entre el norte y el sur, hay diferente acogida, hay diferente forma de expresarse y de disfrutar de los concertos. Y, bueno, ya si te hablo de países diferentes, pues si te vas a Argentina o por ahí, pues o a México, pues es nada que ver. Por eso también es bonito viajar y que cada día sea en una ciudad o en un sitio diferente, bueno, porque poco a poco vas a hacer un mapa de, bueno, un mapa de conciertos y el que, bueno, luego tienes a tesoras mogollón de recuerdos y de vivencias. ¿Cómo se sienten los integrantes del grupo de la fuga cuando saben que en todas las verbenas, en todas las orquestas que recorren, sobre todo en verano, los pueblos, una de las canciones que más suena siempre es Pa' Aquí, Pa' Allá y hay algunas otras de este grupo, de la fuga, y que cierran estas orquestas? ¿Cómo se siente el grupo? Yo me lo tomo como, bueno, como un reconocimiento a una trayectoria y, a ver, yo qué sé, yo cuando lo escucho, a veces la verdad es que lo hacen un poco diferente a nosotros, pero hay que tomárselo como eso, como un reconocimiento y como algo bonito, que la gente se acuerde de nosotros y, bueno, pues lo toquen en todos los pueblos y que la gente encima, pues eso, pues que la gente lo cante y lo coree, pues a mí, pues bueno, me hace sentir bien. Me hace recordar de cuando yo era chaval y cantaba la de los suaves y todas estas, que yo era súper fan de ellos, pues bueno, pues ahora ver qué pasa un poco eso con tu banda, pues es súper bonito. Ahora que ha mencionado lo de los suaves, lo de otros grupos, ¿cómo comenzó usted? ¿Comenzó en la música creando otros grupos hasta que llegó la fuga, creando otras canciones? Sí, todos los componentes de la fuga antes teníamos otras bandas. La fuga proviene de un producto muy pequeño de Cantabria, Reynosa, que es un entorno, bueno, pues un entorno trabajador de fábrica y tal. Y aquí, pues bueno, pues cada uno tenía su banda y al final pues nos fuimos juntando los que un poco compartíamos tanto gustos musicales como sobre todo la idea de hacer un grupo serio y que funcionase, ¿no? Y algo, sobre todo la palabra en serio, porque muchas veces sabes que los grupos se montan, bueno, para divertirse, para pasar el rato y nosotros teníamos muy claro que la fuga lo veíamos como algo para dedicarnos a ello y como para invertir tiempo en serio en nuestras vidas para dedicarnos a ello. Entonces, bueno, pues esos fueron nuestros inicios hasta hoy en día. Cuando publicaron su primera discografía, ¿qué es lo que sintieron exactamente? Bueno, pues al principio es que, claro, empiezas muy poco a poco, ¿no? La primera, siempre cuando se formó la fuga, siempre lo que se hablaba en el entorno, ¿no? La banda era que nuestra pretensión máxima era grabar un disco. Cuando ya lo conseguimos y tienes ese disco, pues ya toca defenderlo en directo, toca hacer la gira y con cada meta cumplida, con cada meta conseguida, pues te viene ya a la vista, tienes ya otra más para ir a por ella, ¿no? Entonces, esto es un camino que nunca acaba y con cada objetivo viene el siguiente. Entonces, pues bueno, después de ese disco vino otro, pues cada vez llevará más sitios, pues bueno, pues poco a poco vas un poco tejiendo tu futuro y cumpliendo sueños y, bueno, pues sobre todo escribiendo una historia. La música no para, como nos estaba diciendo ahora, hay proyectos a futuro. Cuando sacan ahora nuevos discos, ¿tienen la misma ilusión que cuando comenzaron? ¿Lo viven de otra forma? Es igual, ¿no? Porque siempre tienes esa inquietud por sacar canciones y por seguir mejorando. Siempre tenemos esas ganas de tirar para adelante, ¿no? Obviamente, cada época de tu vida, pues un poco también marcado por tu día a día y por tu edad, pues es diferente, ¿no? No tienes igual, yo qué sé, la energía es la misma y las ganas son las mismas, ¿no? Pero igual al principio eras más nervioso, ahora estás más calmado. Ahora yo creo que sabemos más cómo grabar un disco, sabemos, aprendes más, estás más profesional. Entonces, yo considero que en realidad hemos mejorado y cada vez es mejor todo, ¿no? Habría que preguntar al público, pero sí es verdad que cada grupo tiene un momento, por así decirlo, como de gloria, que es cuando llegas a todo el público, pero yo creo que internamente como profesional vas siempre mejorando, siempre que te lo tomes en serio y quieras hacerlo bien. Pero en nuestro caso es que trabajamos mucho en ello y yo creo que cada vez lo hacemos mejor. ¿Cuál es la canción que más le gusta como guitarrista del grupo? Aunque sea una pregunta así, que seguro que son todas, pero siempre hay una favorita. Sí, pero eso depende mucho de tu estado de ánimo, de la época, bueno, y no te va a engañar, la que más te gusta siempre es la última, porque al final tú piensas que igual, pues has hablado de pa' aquí pa' allá, pues es un lindo, la gente la canta, la gente la pide, pero es una cosa que escribimos en su día y la hemos tocado millones de veces. Entonces, obviamente, cuando estás metido en algo nuevo, pues tienes volcada toda tu ilusión y tienes todos tus sentidos metidos en esa canción. Tienes todo muy fresco, tienes todo en la cabeza. Yo, por mi forma de ser, sobre todo con lo que me gusta empezar cosas nuevas, todo el tema, pues la última o las últimas canciones que estamos trabajando en ellas, en este caso Demasiado de Tarde, pues la de Luna, Cada vez Duele Menos, son temas en los que estamos muy volcados y la verdad que ahora, cuando llega el momento de hacerlas en directo, pues es un punto del concepto que se disfruta un poco en negrita. O sea, de verdad que es un punto para disfrutar. Esos últimos temas que nos ha comentado, ¿ya están publicados en plataformas digitales o lo van a lanzar en forma de disco? Sí, sí, sí. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en la fórmula que es sacar tema a tema. Entonces, más que sacar un disco completo, que lo haremos cuando llegue el momento y tengamos ya publicados alguna más, ahora hemos ido publicando una a una. Empezamos con Demasiado Tarde, luego vino Luna y la última que hemos sacado hace muy poquito, hace unos meses, fue Cada vez Duele Menos, que se puede escuchar en Spotify, YouTube, en cualquier plataforma, digital o de streaming, están disponibles. Volviendo al concierto de mañana en Nava de la Asunción, ¿qué temas van a tocar principalmente? Nos podría dar un pequeño matiz para nuestros oyentes, pero tampoco sin descubrir todo, para que así puedan ir a disfrutar de este concierto. Sí, yo siempre digo que, por mucho que en el papel escribamos el set list o el repertorio que se va a interpretar, en el fondo el que lo elige el público, las que la gente más suele pedir son las que están ahí, ¿no? Igual las tres últimas o cuatro que ha sacado al mercado la última época, pues siempre las tienes que interpretar, pero los clásicos de siempre nunca fallan, ¿no? Entonces, sí que intentamos, tenemos un repertorio muy grande, muy fresco, ensayado, y sí que intentamos cada concierto que sea diferente al anterior. Nunca hacemos un repertorio que está impreso y cada día repetimos el mismo, eso no lo hacemos. Pero sí que los clásicos, obviamente, pues no faltan, porque lo que queremos en el fondo es que la gente se lo pase bien y disfrute. Entonces, la gente va a escuchar temas que él conoce, que le gustan y van a pasarlo bien. Supongo que no repiten las mismas canciones en todos los conciertos, porque habrá mucha gente que le siga a muchos de los que realizan, que le siguen en toda su gira. Hay, sobre todo, dos puntos importantes, que es la gente que repite muchas veces, ve conciertos diferentes, y luego tú también como músico, como artista, pues, joder, no caes en la desidia, en la rutina de decir, igual que ayer, igual que ayer, no. Cambiamos cosas y entonces también te haces estar un poco más activo, más pendiente, ¿no? Tienes que mirar algo al bien, si no te lo sabes, tienes que estar un poco atento, y hace que este es un, no sé, a mí me motiva más, que sea algo diferente. ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el concierto de mañana en Nava de la Asunción respecto al público, al espacio donde lo van a hacer, en general, en líneas generales? Pasarlo bien, pasarlo bien y que la gente disfrute. Esto funciona así, somos una banda que su mejor recompensa está en que la gente disfrute. Entonces, cuando ves a un público entregado que canta las canciones, es como, de verdad, te vas a sentir bien. Y ya te digo que Segovia nunca da frauda, yo creo que va a ser un sitio que vamos a pasarlo súper bien y la gente va a disfrutar, la gente va a sudar, a pesar de que estamos ya en la etapa final del verano. Vamos a intentar que la gente sude y eso, que sea una fiesta por todo lo alto. Cuando ven que el público disfruta, como ha comentado ahora, ¿hace que les motive más y que tengan muchísima más fuerza a la hora de tocar sus temas? Sí, eso que no quieras es inevitable. Tú, si estás entre un público que abra la boca de sueño, pues nunca nos ha pasado. Pero imagino que no tiene que ser muy motivante, ¿no? Sí que se nota que cuanto más enérgico es el público y la gente más se motiva, pues a ti te lo tienen que contagiar, es inevitable. Así como también nosotros intentamos contagiar al público toda nuestra energía, ¿no? Pero siempre tiene que ser algo mutuo y una interacción entre el público y la banda, en este caso. Pues nada, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Les deseamos lo mejor en este concierto que se va a celebrar mañana en Nava de la Asunción y que seguro van a disfrutar todos los vecinos y todas las personas que se acerquen hasta allí, específicamente para este concierto. Muy bien, pues ahí estaremos, le veremos las caras y eso, vamos a disfrutar. Perfecto, pues muchísimas gracias y nada, lo dicho, a disfrutar que es lo importante. Muy bien, gracias a ti. Gracias.